Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 1 del nuevo capítulo de La Rosa Guadalupe. Antes de comenzar con el video, como siempre les aviso, van a ver parte que voy a estar censurando por las políticas de YouTube para que no me pongan el logo amarillo en el video. Si ven cosas censuradas, no se preocupen, no es horror del video, soy yo que estoy censurando para cumplir las políticas. También decirles que si quieren ver el video completo sin reacción, sin aparecer yo, pueden hacer clic acá abajo en el botón que se unirse, y una vez que se unan al canal, se van a la pestaña Comunidad, a mi canal de YouTube, y les va a salir una lista de reproducción con los capítulos completos para que lo puedan ver sinme hablando ni reaccionando. Comencemos con el video, bien, si ven partes recortadas porque me andan reclamando los videos y tuve que recortar, bien, esta parte no es la parte 1, así que bien, esta, iría a arrancar acá. Vamos a empezar. Hoy se cumplen 15 años aquel maldito día. En el maldito día de cuando la violaron, porque a esta tipa la violaron, y este tipo de acá, el niño, es resultado de esa violación, pero este no sabe que a ella la violaron, y piensan que, este piensa que el padre, que es el padre, ahora en realidad no es. ¿Me entiendes? Porque no es el padre. Pero le dijeron que sí es el padre, pero en realidad el padre que lo engendró fue un tipo que violó a esta tipa. Buenos días, mi amor. Siéntate que ya te voy a dar de desayunar. Oye, esa maqueta te quedó muy bien, ¿eh? Es mi proyecto sobre energía eólica. La verdad me esforcé porque hicieron 10. La madre le da mucha atención al hijo, pero sepan que la hermana esta de acá no lo quiere porque es producto de una violación. Y el padre de esta niña tampoco lo quiere, bien. Que claro, el padre de esta niña firmó como si fuese el padre de este tipo, pero en realidad no es. El tipo está preso. Bonita. En cambio tú, ni volviendo a nacer arreglarías esa cara de chiva. Oye, oye, oye. Lo tratan mal solo por ser producto de una violación. ¿Qué? No le hables así a tu hermano. Qué ganas de estarlo molestando. El padre siempre lo defiende, no empezó nada. Dijo que te estabas arreglando nomás y ya está bien. Después el padre los viene a buscar para ir a la escuela y el padre abraza a la hija, la trata recontra lindo y esta le empieza a decir que el hermano lo está molestando cuando en realidad no es cierto, no lo está molestando y este se le empieza a decir cosas al niño. Hola, pa. Pues más te vale que no molestes a Isabel. ¿Entendiste? Sí, papá. ¿Pero no me vas a decir nada de mi maqueta? ¿Qué quieres que te diga, Alejandro? Realmente no me interesa. Realmente no le interesa la maqueta porque este no sabe que no es el padre biológico este. No, no lo sabe, ¿ok? ¿Y pero por qué trata tan mal al niño? No entiendo por qué, o sea, ¿qué culpa tiene él de que otro la haya violado? Bien, en fin, vamos a volver acá. Viene el abogado y llama a esta chica para decirle que el hombre que la violó ya va a salir de la cárcel y que tiene que estar alerta. Pasaron 15 años y le dice que se tiene que cuidar porque seguramente se le va a querer acercar y acá ella empieza a sentirse mal. Bien, y ahora viene, una vez que habló con el abogado, se junta con... Este ya no es el marido, se dejó porque le pidió el divorcio. Ahora vamos a ver toda la historia, pero igual este le dio el divorcio a esta tipa. Para la escuela, se te voy a decir... Ella se lo dio a él. Voy a apagar el internet porque empiezan a joder, ¿verdad? Listo, ya está, no molesten. Mira, Aníbal, sé que no te puedo pedir nada para Alejandro, pero por favor, no seas tan duro con él. Bien, sabes que él no tiene la culpa de lo que pasó. Totalmente de acuerdo, no tiene la culpa ese niño de que a esta tipa la hayan violado. Realmente no tiene la culpa. Por eso no entiendo por qué tanto odio contra ese niño. Esa terrible verdad que cada día amenaza con salir a la luz. Y más ahora. ¿Por qué ahora? Porque Cosme, el hombre que me violó hace 15 años, ya salió en libertad. Cuando dice que salió en libertad, este empieza a decir que si ese hombre se atreve a acercarse a esta chica, empieza a decir que lo va a matar bien. Este es el hombre que la violó. Lo pasaron 15 años y acá la madre contentísima lo abraza, feliz de ver a su hijo después de 15 años que estuvo en la cárcel. Y este vuelve para acá y quiere recuperar al hijo, bien. O sea, no quiere saber nada de la chica, pero sí quiere recuperar al hijo. Y eso va a ser un problema para ella. ¿Por qué? Porque al hijo no le dijeron la verdad de que la violaron y que este es el padre. Entonces va a arruinar a una familia. Fuerza desgraciada. Pasaste muchos años en la cárcel. Sigue tu vida. No puedo. Menos cuando yo tiene algo que es mío. Cuando dice que tiene algo que es mío, en realidad se refiere al hijo. Vamos a ver, semana después de todo esto. Bien, acá está el hombre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esta señora acá, que es la madre, le contó en dónde puede encontrarse a esa tipa. Y ahora, como le dijo, este se va para ahí por de gusto, para cruzársela. Y empieza a decirle que quiere recuperar al hijo. Vean, vamos a adelantarlo ya cuando esté con la tipa. Acá justo esta viene caminando y este lo ve y se le cruza por de gusto. Vean. Ay, perdón. ¿Cuántos años sin ver la escena? ¿Todavía me recuerdas? Es asqueroso. ¿Te crees que no va a recordar la cara de un puto violador como lo sos tú? Asqueroso. ¿Cómo podría olvidar el rostro del hombre que destruyó mi vida y me violó? ¿Tú dices que te destruí la vida? No me voy a reír. Tú me destruiste a mí. ¿Te destruyó? Porque es lo que te merecías. Te metiste puerta adentro a la casa. Abusaste de ella, te la violaste. Es lo que te merecías. 15 años, poco lo que te dieron. Deberían darte pena de muerte. A ustedes se los tienen que llevar a la cárcel y violárselos a todos y matarlos por hijo de remil puta. Cierto. Tú te entregaste a mí. Eso yo me... A mí, dice este. La violaste. No importa porque ya cumplí mi condena. Ahora vine a buscar lo que es mío. A mi hijo. Esta le empieza a decir que ni se le ocurra acercársele al hijo porque esta lo va a volver a meter preso. Y ella se va bien. Y este se ríe. Pero igual, vamos a ver qué es lo que sucede. Esta regresa a la casa y empieza a llorar y empieza a recordar cómo fue todo esto. Esta familia se empezó a mudar para acá. Como pueden ver, esta ya era nacida acá. Bien. Entonces se mudaron para acá y este es el que no lo quiere ahora. Pero acá está el más joven. Recuerden que acá está recordando. Acá se mudaron a la casa y empezaron su nueva vida. Bien. Ahora vamos a ver la parte 2. La voy a agregar ya. No me paciencia. La parte 2 vendría a ser esta. Vamos a agregar la parte 2. Bien. A ver. Bien. Ahora cuando se mudaron para la casa este es el violín. Bien. Y ya recién llegando esto al barrio, lo que sea que se mudaron, ya empezó a querer ayudarla siempre. Como que a ser muy buen vecino. Pero después la termina violando. Ahora vamos a ver cómo lo hace. ¿Una de las figuras? Pues creo que no se las pieron todas, ¿eh? Esta está buena. Aquí hay algunas que se salvaron. A ver. Ah, perdón. Déjenme presentarme. Yo soy Cosme García. Yo soy Cosme García y es el tipo que abusó de ella, ya lo dije. Pero claro, se presenta como buen vecino. Bien. Y claro, esta lo saluda todo el día. Buenos días y cómo está. Y eso, ¿me entiende? Ya de ahí a que éste entre en confianza a meterse a la casa y violarla, ya es demasiado, ¿no? Entonces el tipo sí se merece estar preso. Y dudo mucho que recupere al hijo. Dudo mucho que lo recupere. Yo creo que es momento que el otro quiera a ese niño. Porque no tiene culpa de que este puto asqueroso vaya a violar a esta tipa. Hola, Cosme. Hola, Diana. Mira, ella es mi mamá, Celia. Mucho gusto, señora. Así que tú eres la nueva vecina. Sí. Mi Cosme ya me había platicado que el otro día los ayudó con lo de su mudanza. Y los ayudó, pero en fin. El único trato de ella es se cruzan. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Y éste siempre está como que ayudándolo ahí. Igual ésta la invito a un café a ésta después. Pero en fin, vean cómo éste siempre que la ve, la ayuda y todo. Siempre generoso. Y después la terminan. Ya saben qué, ¿no? Necesito que me carguen las imágenes de acá. Voy a ver si puedo. A ver. Ahí. Bien, esto es solo una música de fondo. Acá se ve cómo ella llega a la casa y éste siempre le ayuda con las bolsas. Siempre le ayuda, siempre le habla cómo está y todo eso. O sea, trato de bueno vecino y más nada. Ésta sale a correr y éste también sale a correr. Y es el único trato, ¿bien? No quiere nada esta tipa con éste, ¿bien? Y ahí es que éste tipo agarró confianza y luego se mete a la casa y la vio a la vean. Vámonos ahora a éste momento. Ésta sigue llorando y vuelve a recordar. Y acá recuerda que ésta estaba entrando al coche, ¿bien? Y justo éste tipo la ayuda a entrar unas bolsas a la casa. Y ahí es cuando se aprovecha de ella y abusa de la tipa. Muchas gracias. Cosme, te agradezco mucho que me ayudaras. Lo hago con gusto. ¿Qué pasa? Pasa que me gustas, Ana. Me gustas el de terpenería. Suelta. Suéltame, Cosme, no te confundas. No quiero nada contigo, lárgate de mi casa. Acá está, abre la puerta, no sé qué, para correrlo. Y éste en el momento, está en el momento que lo saca, éste empuja la puerta, la empuja para atrás a ella y vean cómo se le va arriba y abusa de ella. No puedo mostrar mucho de esto por las políticas de YouTube. Prácticamente se la termina violando. Esas palabras no se pueden decir mucho en YouTube. Y vean cómo abusa de ella. Y encima, adelante de la niña chica, porque la nena estaba ahí encima. Y acá está presente. Y esto es todo lo que ella recuerda, ¿no? De cómo fue que sucedió cuando el tipo la violó. ¿Bien? Ahora se vuelve a recordar. ¿Bien? Y acá recuerdan cuando ya le hicieron la denuncia y lo pudieron meter preso 15 años. Pero éste no puede seguir con ésta, vean. Con fin le dieron la sentencia a ese maldito cobarde. Fue un proceso largo, pero se hizo justicia. Creí que no resistiría a tenerlo de frente. Claro, porque tuvo que ver la cara del violador de nuevo cuando lo fue a denunciar. Pero acá hay malas noticias. Y es que ésta le dice a ella que esto jamás se va a poder olvidar. Y éste le dice, pero podemos continuar con nuestra vida. No sé qué. Ésta le dice, va a ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque viene con una prueba de embarazo. El violador la dejó embarazada, vean. Acá está la carta. Y cuando éste tipo la abre, ahí está de que está embarazada. Acá se entera de que está embarazada. Y éste le dice que no, que lo aborte. La chica es pro vida, ¿ok? Y no va a abortar a señor. Entonces lo termina teniendo, ¿bien? Después, ¿qué sucede? Acá se... Tipo, después que pasó todo esto, que lo metieron preso, se quieren ir de acá, se van a mudar para no tener nada que ver con esta gente. Porque pasa, tío. O sea, él va preso 15 años, pero viene la madre. A decirle que estos son unos mentirosos. Déjenos en paz, señora. Lo único que queremos es olvidar lo que su hijo le hizo a mi esposa. Lo que mi hijo le hizo a tu esposa. Sí, cómo no. Mi hijo es inocente. Es un... Mi hijo no es ningún inocente, ¿ok? La pareja de este tipo solo lo saludaba y era trato de vecino. De ahí a meterse tu hijo a la casa de este a violar de su pareja. Ay, me da una puta rabia. Pero qué va a esperar de esta si es la madre, lo va a defender a la asquerosa. ¡No te vas a dar cuenta de la clase de mujer que tienes! ¿Te vas a dar cuenta de la clase de mujer que tiene? A ver, ¿qué más dijo? ¡Cállate! ¡Por supuesto que iba a decir que abusaron de ella! ¡Es una mosca muerta! ¡Se cállese, señora! ¡Usted no! ¡Ninguna mosca muerta! ¡Ninguna mosca muerta! Ya lo vimos todo en el capítulo. Esta le dice, te vas a dar cuenta de que tu esposa va a una cualquiera, no sé qué. Y se va. Y esta le dice, ¿con quién hablas? Y esta le dice, ¿con nadie? En fin, y acá es cuando se terminan yendo. Acá ya el hijo nació y ya está un poquito más grande. Y vean cómo él juega con los juguetes y este le empieza a gritar al niño que lo detesta. No, no dice esa palabra, pero le grita, vean. ¡Ya cállate! ¡Me hartas! ¡Me hartas! Le empieza a decir al niño y justo viene la madre a decirle por qué le habla así al niño y este le dice que no puede continuar con esto. ¡Lévate tus juguetes! Esta le dice al niño que se vaya y vamos a ver. Este le pide por favor que trate bien a ese niño que no tiene culpa de que lo hayan violado y este también le dice, hace mucho no tenemos relaciones y esta le dice, pero es que me cuesta todavía por lo que me pasó y este termina pidiendo el divorcio. Pero yo no puedo estar contigo. Quiero el divorcio. ¿Eres un machista? ¿Estás de acuerdo? Es un machista. Vean el comentario que dijo antes. Esperen. ¿Te cuesta? A ti te agradaba Cosme. A ti te agradaba Cosme, dice. Si le agradara, no lo denunciaría para que vaya preso. No seas puto. ¡Ay, qué rabia me da! Me da calmar, porque me voy a poner grosero. No sale la jugu... Y tú no me dejas así, grosería, bueno, así está. ¿Preguntos? ¿No me decías que era muy agradable? Es agradable como vecino. Más nada, no puedo creer que le digas eso. Y encima que le estés pidiendo el divorcio, le termina pidiendo el divorcio y esta le dice que es un puto machista. Parte 2. Acá llega este tipo con la hija. Le da para manejar a la hija. Este le dice que se fije, no sé qué, y este se baja a decirle que no le habla así a la hija. ¿Era hija? No, no estoy ciega. Solo que eres tan netis y tan insignificante que no te vi. Ya, Alejandro. A mi hija no le hablas así, ¿eh? ¿Tu hija? Yo también soy tu hijo. A la hija le dice yo también soy tu hijo, no sé qué. Este le empieza a preguntar por qué no lo quiere, por qué siempre lo trata mal, que todo lo que él hace no lo llena al hombre. Y acá es cuando le dice que le pregunta a la madre, la verdad. Siempre he querido complacerte, pero nada de lo que hago es suficiente para que me quieras. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué están peleando aquí en la calle? Es tu hijo. Pregúntale eso a tu madre y yo lo voy a contestar. Y ya me voy. Y acá justo se aparece el violador y le dice porque yo soy tu padre, le dice. Yo soy tu padre. Este hombre acá a decir que él es el padre, que este otro no es el padre y que por eso no lo quiere y este se le va a ir arriba porque es el violador de ésta. ¡Alivial, por favor, no caigas en sus provocaciones! Me atrevo porque yo no le debo nada a nadie. No le debo nada a nadie, dice. ¿Violaste a la madre de este tipo? ¿Quién es usted y de qué está hablando? Yo soy tu padre y te he estado buscando, hijo. Hay que tener los putos huevos para después de 15 años venir a la puerta de la casa de la chica que violaste para venir a decir que sos el padre. Tú no sos padre. Vos no mereces nada. Ya perdiste. Perdiste esa oportunidad. No entiendo. ¿Qué pasa en Nipah? No. Ya es hora de que sepas la verdad. Ya es hora de que sepas la verdad. Y acá es cuando este le dice a él que él sí es el padre, que este no es el padre. y le empieza a decir que es el que violó a la madre. Eso no es cierto, hijo. ¡Ya basta! ¡Ya! Alejandro, métete a la casa. Todos métanse. Y tú, lárgate. Alejandro no es tu hijo y nunca lo será. ¡Lárgate! Totalmente de acuerdo. Nunca va a ser tu hijo. Ok. Y encima viene a querer recuperar al niño. A ti no te importa ese niño. Después entra este para la casa y vamos a ver que van a hablar del tema. El hijo de un violador. Saben, el guarda silencio. A ver, a ver, a ver. El hijo de un violador. Mi hermano se elijo de un violador, dice esta tipa. Y lo dice. ¿Se cree que es gracioso? A ver. A ver, no entiendo. Por favor, explíqueme. Acá este tipo le pide a la madre que por favor le explique qué es lo que está pasando. Y acá la madre le empieza a contar que hace 15 años ese hombre abusó de ella, se la violó y que quedó embarazada de su violador. Y le cuenta que como él era una vida no lo quería abortar y por eso lo tuvo y que le mintió y que le dijo que el señor que está ahora en la casa con este es el padre cuando no lo es. Ahora la otra sí es la hermana. Estuvo 15 años en la cárcel. Y ahora que está libre no lo quiero cerca de ti, mi amor. Ese hombre nunca debió salir de la cárcel. Totalmente de acuerdo. Debió podrirse en la cárcel. Se lo hubieran violado y lo hubieran matado. Y otra cosa, le pregunta ¿pero por qué lo quieres lejos de mí? No sé qué. De verdad no puedo creer que tenga los putos huevos para preguntar eso cuando es más que evidente que quiera ese hombre lejos de ti porque así como la violó a ella puede violarse a su otra hija que está acá atrás y a ti también. Porque a los violadores no importa nada. Sos hombre y mujer te violan igual. No. No podía decirte esta verdad. Ya sabe la verdad y ahora claro ahora él entiende todo porque el señor de acá no lo quiere. Claro, ahora sí entiende. Y esta es la hermana porque claro la hermana no le cree a la madre que la violó ese tipo. La hermana piensa que ella fue de mosquita muerta con el loco pero no, ¿tú crees que si hubiera de mosca muerta hubiera estado 15 años en la cárcel ese hombre? De verdad qué vergüenza siendo su hija y no creerle a tu propia madre de verdad me das vergüenza como hija. Hola papito. Hola princesa. Acá se le dice al tipo que se suba al auto no sé qué y este le dice que no que prefiere caminar y este le dice bueno como quieras no sé qué y cuando se va caminando para el colegio se le acerca el violín este y se le acerca con la madre encima sino lo que te habrá contado pero yo no abusé de ella tienes que creerme ella se entregó a mí por su propia voluntad y luego dijo que la violé cuando su marido la descubrió no puedo creer que tengan los putos huevos para mentir ok esta gente es así y esta le empieza a decir a este yo soy tu abuela no sé qué mírate eres igualito a mi hijo no sé qué de verdad hay que estar ciega también que sea la madre pero hay que estar ciega para apoyar a tu hijo después de lo que hizo mira que si es hijo mío olvídate te dejaré hijo quiero recuperar el tiempo perdido pero ya hablaremos más tarde ahora vamos me dice que hablarán más tarde no sé qué y termina esta tipa y este tipo acompañándolo a la escuela y acá todos se están riendo de él y le pregunta por qué se ríen y es porque esta tipa que es amiga de él le dice todo el mundo se enteró que tu padre es un violador y que violó a tu madre y este le pregunta cómo se enteraron no sé qué quieren saber cómo se enteró la propia hermana lo dijo vean vamos a ver oye cómo te atreves a decir cosas tan íntimas de mi mamá y de mí solamente dije la verdad para que no me relacionen contigo porque tú y yo no somos hermanos si es tu hermano porque son de la misma madre ridícula y nunca lo seremos así que sépanlo todos de una vez acá empieza a gritar en alto que esta no es hermano de este no sé qué pero sí sí el hermano y esta la defiende vean a ver qué dice esta a ver él sí es tu hermano y te quiere mucho es una pesadilla este es el abogado y esta se le acerca que por favor haga algo para que ese señor no se le pueda acercar más y este le dice que no se puede hacer ya nada porque el hombre ya cumplió la condena que fueron los 15 años y si no hay amenaza no hay motivo como para meterlo a nuevo a la cárcel o poner orden de restricción no puede hacer nada no pueden poner una orden de restricción así porque si vean lo que le dice el abogado y no hay nada que le impide estar cerca de su hijo lamentablemente ese hombre ya cumplió con su condena y no hay nada que le impide estar cerca de su hijo porque él puede argumentar que quiere recuperarlo argumentar qué ese hombre no merece nada no obviamente es el padre y así como violó a esta tipa puede terminar violando a su propio hijo y a la propia hermana pero es que no se puede hacer nada dice el abogado vean también lo que dice colocarla por eso mismo necesito que me ayude algo se tiene que poder hacer para que ese hombre no se acerque ni a mí ni a mi familia se le pone a decir que no es tan sencillo no sé qué y que no es tan fácil conseguir esa orden de restricción y obviamente la tipa se pone mal por eso veanle la cara no se puede hacer nada en fin a menos que el tipo intente acercarse y haga algo intente lamentablemente violar otra vez pero más no se puede hacer nada qué terrible qué terrible bueno acá es la parte 2 esta parte del bloque este viene a buscar a la hermana no puedo creer que la propia hermana se acerque al violín este cállate tarado que no ves que estoy platicando sé que él es tu hijo pero ojalá hubiera heredado tantito del encanto que tú tienes pero no cantando porque te quiere violar también y este le dice vámonos a la casa no sé qué o le voy a contar a tu padre y esta se enoja y se va con él de verdad no puedo creer que tenga los putos huevos para ir con este violín veanle la cara que tiene asqueroso te dije que ese hombre no me caía bien y lo primero que haces va si le hablas si no confías en él es tu problema pero si confías en él porque esta no le creas la madre de que el tipo la violó de verdad no puedo creer y empieza a decirle tú no sos mi hermano no sé qué deja de meterte en mi vida le empieza a decir vean no quiero que te metas en mi vida no te quiero no te soporto ojalá mi mamá te hubiera abortado porque solo llegaste para arruinar nuestras vidas no quiero que digas eso de tu propio hermano que fue el que te salvó de después que este tipo te va a intentar violar otra vez vergüenza me da que ahora lo vamos a ver en el capítulo bien lo pecha ahí y este le empieza a pedir a la virgen de Guadalupe que por favor esta tipa lo vea como un hermano porque si es la hermana de él le guste o no bien este tipo sale al colegio a esperar al hermano y como no está empieza a darle galletas a esta tipa vean mira te traje unas galletas por si ya tienes hambre muchas gracias ya te entré ojalá Alejandro mira que eres una buena persona que solo se quiere acercar a él si tu eres muy comprensiva ya me voy espéralo no debe de tardar que puto asco comprando a la chica con unas galletas y cuando se vea ahí vean la cara de baboso que pone y se pone a mirarla de verdad en fin que puto asco después esta tipa viene de hacer los mandados a la casa y este tipo va a hacer lo mismo la misma historia que le hizo la madre le dice si quieres tachó con las bolsas no sé qué para meterse a la casa ya estuvo preso 15 años es que de verdad esta gente no cambia hay que matarlos de por sí ay gracias es que mi mamá me pidió que fuera por unas cosas al super pero si hubieras pedido en la tienda si quieres te ayuda a subirla a tu departamento cuando dice te ayuda a subirla al departamento esta le dice que sí pero gracias a Dios justo llega el padre le dice entra para adentro hija y este empieza a amenazar al señor suéltame sabes que yo no tome la culpa empieza a decir que fue tu mujer la que se entregó a mí no sé qué y este lo pone contra el auto y lo amenaza y dice que se aleje de su hija si de aquella ocasión no te maté con mis propias manos ahora sí lo haría y acerque a esa hija qué hubiera pasado si no hubiera llegado el padre bien acá este viene ha sido a la madre que se quiere llevar a la hija porque ya no está segura acá no lo sé yo ya vi esperen ella no está segura aquí contigo porque además no la cuidas claro que cuida a mis hijos que hacía platicando con ese violador nadie lo sabe que vamos a saber que hace esa estúpida platicando con ese violador pregúntale tú ahí hace todo eso para fastidiar a la madre igual de hermano no sé por qué más lo va a hacer si ella sabe que lo hace por fastidiar este se quiere llevar a la hija a vivir con él bien vamos a ver días después qué pasa está este tipo acá vamos a ver qué le dice este claro esta se va a mudar con el padre y este le dice si quiere que la ayuda con las bolsas y esta le dice que no vean esperen a ver no espérate yo te acompaño te llevo a la casa de tu papá que no no necesito ni tu ayuda ni nada de ti adiós el hermano está preocupado le gusta o no es tu hermana ok esta tipa sale a llevar las cosas porque se mudó con el padre y ven que hay alguien atrás del árbol este ese es el violín que ya usó de la madre después en un momento se esconde acá adentro vean cuando ella está caminando la jala ahí se la mete para adentro y vean como cierra la puerta y quiere violar de su propia ay qué puto asco me da esto chau que quieras ya bueno isabelita tanto tiempo sin verte ¿y ahora le quieres a tu madre que este tipo la violó o no cuando te agarra a ti? no te hagas de rogar yo sé que tú también quieres nos estamos provocando por favor no nos estamos provocando te voy a dar gusto y para ella te está provocando vean como intenta abusar de esta esta empieza a gritar auxilio, auxilio, auxilio y la tira contra el piso acá que no puedo mostrar esto por las políticas vean como la tira contra el piso y le empieza a decir vas a ser mía y justo aparece el hermano ayudarlo le da ayudarla digo le da un piñazo al padre y este se ríe y empieza a golpear al propio hijo porque nunca le importó el hijo no le importa solo quiere violar de esta tipa vean y esta aprovecha la situación para llamar al padre este tipo ahorca a su propio hijo y lo intenta matar esta agarra un bloque bien y se lo parte en la cabeza el cual hace que caiga un poco desmayado ahí y la hermana mientras tanto está llamando al padre pero este reacciona y lo vuelve a arrastrar y lo quiere matar al propio hijo y lo empieza así que nunca le importó el hijo que solo se acercó por la hermana Es que tú no me lo vas a impedir justo llega el padre y le dice pero acá te lo impido y lo empieza a caer a golpe pero vean como lo caga a trompazos a Dios llegó el padre para poder ayudar a todos y a los dos hijos y viene la policía y se lo llevan detenido vean que asco Ana ella malinterpreta las cosas malinterpreta las cosas para los violadores ellas son los que malinterpreta bien y acá el hombre termina preso obviamente de nuevo bien y acá vamos a ver que la hermana le pide perdón al hermano y a la madre porque nunca le quiero y eso solo lo hacen los hermanos que hubiera pasado si no hubiera llegado bien y en fin y vamos a ver que pasa con el padre si lo va a quedar me imagino que sí pero no lo van a mostrar acá yo me imagino que sí el padre va a terminar aceptándose niño suscríbanse compartan este video activan la campanita si quieren verlo completo sin reacción pueden hacer click acá abajo en el botón quise unirse y una vez que se unen al canal se van a la pestaña a mi canal de youtube y les va a salir una lista de reproducción con los capítulos completos para que lo puedan ver sin mí hablando ni reaccionando entren ahí y los van a poder ver yo por mi parte me despido